Hola, mi nombre es Daniel y bienvenidos a Misteriópolis. En esta ocasión les voy a mostrar algunos animales que se metieron con el oponente equivocado. Los más fuertes siempre consiguen lo que quieren. Santo Dios, cuántas veces no hemos escuchado esta frase, la cual es totalmente equívoca. Pues el más fuerte a veces no solo no consigue lo que quiere, sino que sale más perjudicado. ¿Tú crees que el león ve una presa y la caza así como así? No, amigo mío, en realidad de 10 ocasiones tan solo una podría cazar fehacientemente. Y este anterior es el mejor ejemplo que te puede haber dado. Muchas veces los depredadores, por confiados, terminan con la cola entre las patas. Pues este animal, o este animal, puede darle una paliza a muchos depredadores fuertes. Y para darnos una idea, nos vamos a situar en uno de los lugares más peligrosos del mundo, la selva americana. El maravilloso jaguar. Hablamos del felino más poderoso de América del Sur, pues no solo tiene un aspecto ágil como el resto de los felinos, sino que cuenta, como muchos ya sabrán, con una de las mordidas más peligrosas del planeta. A diferencia del león o el tigre, el jaguar es capaz de quebrar de una sola mordida el caparazón de una tortuga. Cosa muy difícil que a veces ni los cocodrilos o caimanes pueden lograr. Incluso puede pasar considerablemente un periodo de tiempo sin alimentarse, pero cuando consigue una buena presa, ideará un magnífico plan para poder alimentarse. Una pequeña anaconda estaba esperando a algún animal para que bajara al agua. Ahí es cuando atacaría y podría alimentarse. Sin embargo, subestimó el poder del jaguar. Cuando la serpiente atacó, esquivó rápidamente el jaguar el ataque. Y claro, tendría que aprovechar la ventaja, sacando a la serpiente del agua y llevándola a tierra firme. Es aquí cuando el jaguar logra darse un festín. El error que cometió la anaconda fue gigantesco. Al darse cuenta de que el intruso acechaba su territorio, confiada atacó, pero las cosas no resultarían bien para ella. Por otro lado, no solo la selva americana es peligrosa. Existe un lugar en donde la sobrevivencia es el triple de complicada. Y sí, estoy hablando de las amazonas. Quizás la selva amazónica es la selva más grande del mundo, en donde existe un sinfín de especies y, vaya, especies peligrosas en realidad. Y sí, claramente el jaguar es un superdepredador de esta zona. Astucia y agilidad son dos rasgos que todo animal debe tener para sobrevivir aquí, y el jaguar claramente lo tiene. El felino buscará en la mayor parte del tiempo buscar presas en la orilla de los ríos. Piénsalo de esta manera. Las presas están tranquilas tomando agüita. Cuando de la nada el jaguar llega y ataca. Una jugada sucia, pero al final es la vida natural. Escondido entre la vegetación, el jaguar va a sorprender a la capibara. Sin embargo, este roedor no estaba tan distraído que digamos, por lo que logra escribar el ataque y huir. El jaguar se ha quedado sin alimento, pero no descansará aquí. ¡Es todo un macho alfa el muchacho! Lleva ya un largo tiempo sin comer nada, por lo que necesita de algo sí o sí. Y parece que el destino le ha sonreído, pues se percata de la presencia de un caimán joven. Se lanzará al agua y logrará obtener alimento. Pero claro, muchas veces no solo los depredadores eligen equivocamente a su rival. También animales como los perros tienen un carácter algo complicado y a veces resulta que agarra una presa equivocamente. Se les van las cabras y terminan haciendo enojar animales que los podrían acabar en segundos. Y lo más curioso es que los perros que más hacen enojar a los animales salvajes son los chiquititos que en realidad con un golpe o una mordida podrían acabar con ellos. Pero son muy valientes y eso nadie se los quita. Los osos hormigueros normalmente son animales muy pacíficos que gustan de deambular tranquilamente, pero a pesar de esto son capaces de correr a altas velocidades en periodos cortos de tiempo. Cuando se sienten amenazados, este animal puede reaccionar de las formas más agresivas que te imagines, utilizando sus gigantes garras para desmembrar vivo a aquel que se meta con él. Aunque son demasiado tranquilos, obviamente no van a dejar que los molesten así como así. Cuando un perro empezó a molestar a un oso hormiguero, las cosas no terminarían muy bien para él. El oso aguantó por mucho tiempo, hasta que definitivamente se terminó hartando y persiguió al perrito. No se grabó nada más, pero espero no haya pasado nada malo con el can. Ahora es momento de transportarnos al otro lado de la moneda, cuando el hormiguero fue el molestón. En este caso estaba invadiendo el espacio personal de un equino. El oso hormiguero era bastante fastidioso. Muchos seguimos pensando que los caballos son muy dóciles y nada agresivos, pero vaya que no hay afirmación más hermosa y más alejada de la realidad. Los caballos, cuando presienten una amenaza o simplemente les molesta la presencia de otro ser vivo, pueden ser demasiado agresivos. Mira cómo un oso hormiguero intenta comer muy cerca del caballo. Este quizás pensó que quería robarle la comida. Por lo tanto, no lo pensó ni un segundo y atacó al gran animal. Parece ser que no le ocurrió nada al pobre y curioso oso hormiguero. Es momento de ver una redancha, cuando la capibara hizo que el jaguar gastara tiempo a lo tonto. Esto no le gustó nada al felino, por lo que cambió las reglas del juego. Las capibaras son los roedores más grandes del planeta. Podemos encontrarlas repartidas por todo el mundo, pero se asientan principalmente en América del Sur. Sí, al igual que el jaguar. Uno pensaría que al ser un roedor es fácilmente de cazar, pero la realidad es totalmente distinta. Estos roedores viven en grandes grupos y son muy protectores de los suyos. Si un miembro está en peligro, todo el grupo dará peleas sin importar cuántos de ellos pierdan la vida. Sin embargo, cuando se alejan del grupo, es aquí cuando el jaguar o cualquier otro depredador va a aprovechar para poder darse un gran festín. Bueno, ni tan grande de hecho. Una capibara se percató de que un jaguar estaba cerca, pero esta lo retó y no le importó en absoluto su presencia. Subestimó al felino. Pero el jaguar no es tonto y sabía que el comportamiento de la capibara era muy raro, así que guardó su distancia hasta que no aguantó más y corrió hacia ella. La capibara, muy segura de sí misma, se confió. Y no es hasta que ve el ataque del jaguar que comienza a correr. Lastimosamente, ya era demasiado tarde. Casos como los anteriores nos demuestran que en el mundo natural nada es certero. Todo puede suceder. Y como ya te mencioné, el oso hormiguero normalmente no se mete con nadie. Es muy pacífico en realidad. Pero el superdepredador de América del Sur no se detiene a pensar con quién se mete. Él ataca y listo. En este caso, presintió la presencia de un oso hormiguero distraído, por lo que aprovechándose de su camuflaje, lo superará con un ataque certero. Pero sorpresivamente, el oso hormiguero contraataca. El jaguar no espera buena respuesta por parte del mamífero. Pelea, pero el oso consigue derribarlo, clavando sus fuertes garras en su estómago. El felino intenta escapar, pero ha despertado la furia del oso. Por lo tanto, tiene que huir lo antes posible. Así te compruebo que a veces no resulta tan bien para los depredadores. Se confían demasiado eligiendo un rival equivoco y terminan con la colita entre las patas. Eso fue todo por hoy. Espero que el video te haya encantado tanto como a mí me encantó hacerlo. Recuerda suscribirte y pasarte por el canal a ver si hay algún videito que te guste. Yo fui Daniel de Misteriopolis y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!